Vamos a las patas, ¿eh? Como los patos Baila, baila, baila Es lo que hice de chambato Baila, baila, baila Baila, baila 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 A la mecha, ¿ve? A la mecha, que ve el sonido de la música, ¿ve? Eh, 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 eh Ya acabó Eh, 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 toma la vaca Tómate la boca, tómate la vaca Tómate la vaca Dale, voy La vaca lola, la vaca lola La pierna de sangre tiene cola La vaca lola, la vaca lola La pierna de sangre tiene cola Ya se mata Ya se mata La vaca lola, la vaca lola ¡Gracias!